Ya lo tenemos casi liquidado al proyecto de muñeco de nieve Dale Ahora le ponemos la sabiduría, tenemos un canutado acá Le hace bien la cabeza ¿Qué hora terminamos? ¿Quieres decir un gorro? Si Le hiciste pelo Pelo Hacele pelo Hacele una cresta Ay, le arrancó la cabeza No, porque le vamos a poner un gorrito Tuyo, poné Dale, te falta un cacho todavía No tiene forma de un carajo Vos dale, eh Dale, le damos piso Si, si, dale Estoy atrancada ahí Dale Dale 1, 2, 3 Hop Dale 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 Jajaja 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 Ay, el chabaloche un poroto Jajaja 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 Casi terminado, eh Dale, te falta la nariz ¿Estás filmando? Si Mejor lo pongo el lente Pone los lentes Ahí está Jajaja 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 Ahí está, ahí lo incrustó, ponle la zanahoria, coma enano, ponle, ponle, ponle la zanahoria de vuelta, ponle la zanahoria, ponle la zanahoria, ponle la zanahoria al revés, metesela de punta, queda normal, ahí está, pero metele un poco de nieve para darle color, ahí está. Qué coverníco el hago, parece al revés, pelota, ahí está.